Así, se tiene tremendo exitazo, un gozo sensacional de Grecia Oliva Se diseñó la yoga, donde se come Ricky Sardoso Se diseñó la yoga, yo soy Johnny Núñez Dando salud Para la familia, hasta arriba, Roque Migo, por ti no me canto, no te llevas tu vida, por esta mujer Amigo, deja de tener, y escucha mis palabras, y así lo olvidarás Esa mujer, tumba de amor, esa mujer, que te despeñó Y se burlaba de ti, cuantas veces quería, y te desaba, no te querer Y se burlaba de ti, cuantas veces quería, y te desaba, no te querer Somos de miseria en el idioma ¡Venga! Bueno, Jordi, déjame beber, escúchame en palabras, y así lo olvidarás Para la gente de Aguabel, en Saludía, a las velas solidas, voy a ver Para la gente de Aguabel, en Saludía, a las velas solidas, voy a ver Para la gente de Aguabel, en Saludía, a las velas solidas, voy a ver Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Y se burlaba de ti cuántas veces quería y nada estaba intentando te querer Más notificado te querer ¡Suscríbete! 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 Lo mejor de los mejores Es que está con usted Y vamos a decirle Nos venía por lo mejor Riendo voy Por la vida Tratando de ocultar Y se queda Riendo voy Por la vida Tratando de ocultar Y se queda Y todo su vez Que aquí dentro llena Un rique brazo Me traje de dolor Pero no saber Que aquí dentro llena Un rique brazo Me traje de dolor El que creí Es mi vestido Un rato de fe Como llorar Un río río O a un payaso Que traje de sentir En su mundo Me traje de dolor Y el río Lo mejor A un payaso Que traje de sentir En su mundo Baby, baby, es mi vestido La toquete por no llorar Río rico a los payasas que tratan de fingir Que el sufrimiento fue Río rico a los payasas que tratan de fingir Que el sufrimiento fue ¡Sala! ¡Señoría! 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 ¡La coña que sigue siempre de verdad! ¡Sala! 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 ¡Señoría! ¡Señoría! ¡Sala! ¡Señoría de Lola! ¡Infrútenlo! A lo máximo ¡Gracias!